Hola que tal mis queridos amigos y suscriptores, primero que todo quería desearles una feliz navidad a todos y cada uno de ustedes, espero que la pasen con sus familiares y seres queridos, y pues aquel que no pueda tenga presente que nunca estará solo porque dios siempre estará con ustedes, también para desearles un feliz año nuevo, y más que nada gracias a ustedes por este año, hacerlo maravilloso para mi toda esa gente que me sigue, tanto con mis tutoriales y gané plays, ya que me siento muy alegre cuando comentan como, les pareció mis videos de chidos y los hacen reír, sin más amigos les traigo un especial de navidad, tan rush navideño que grabe con unos amigos, y pues no pude grabar con todos los amigos, porque obviamente el servidor solo aguanta 4 personas, sin embargo pronto seguiré con la serie de Left 4, de Ari pues si quieren salir en una grabación mía agréjenme a este an, y cuando grabe te avisaré, si estás conectado jajaja, espero les guste el video, compartanlo con sus amigos y suscribanse. Ah joder, pero donde estamos, pero que carajos, aparecimos de la nada por aquí, concha, porque nos quitaron el dinero, bien que estábamos robando el banco, no lo se, carajo, creo que el conductor del auto nos drogó y nos mandó a China, mierda, y ahora que veremos en esta ciudad abandonada, puta madre, es la ciudad de los muñecos de nieve violadores, que, que mierda dices, joder porque corren, no corran, no lo se tu sigue corriendo o nada mas, ah, entonces me voy por aquí, Entonces me largo por donde se va Williams, mierda, ah, 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 porque se largan por ahí, tamaré, tengo que ir por ustedes maricones, y a que carajos le tienes miedo, a este pechito con demado, ah, 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 por la concha de la madre de todos los cabros, que mierda es eso, les dije que en esta ciudad es donde habitan los muñecos violadores, déjame adivinar esos son los muñecos violadores, no subnormal, los que están en mi casa tomando café y comiendo panetón, jajajaja, pero que cojudo, Agarra ayuda que me quiere violar, pero que carajos, esos muñecos tienen perras arrechas en sus manos, es que como es navidad venimos con todo y regalo pues papi, jajajaja, con regalo y todo pero yo te violo, Ah, 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 mierda, me cagaron, jajajaja, buena putita, jajaja, ya te cacharon porque ahí viene la zorra, baruntos de toda la ciudad caiganles por manada aquí y entraron los maricones, pero que carajos, dijeron, trampa, Ah, 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 mierda, a un lado la zorra, ah, muere mierda, jajaja, te la vacianaste perro, excelente, hasta que por fin aprendiste de tu maestro, que maestro ni que nada, yo aprendí solito, aunque a veces me viole, eso te pasa por pajero, jajaja, coño, no mires atrás, sigue corriendo que ya viene, ¿Por qué carajos todos están saltando? ¿Acaso se les ha metido un bicho en el culo para que salten a cada ratito? Jajaja no huevón, es que así corremos más rápido, más rápido, más rápido vas a querer llegar al refugio para que no te hagan una orgía interracial los muñecos, jajaja, Ah, 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 más muñecos con mucha madre, los, pero que mieda, fuego, ah, 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 soy la antorcha humana, ¿a quién se le ocurre lanzar fuego? A mí, ahí te va una bombilla putito, por la puta madre, ya te jodiste putito, ¿no ves que estoy de blanco y me vienes a bañar con semen de gordo feo? Me vale madre, jaja, yo le tiro semen a quien sea, ah, 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 mierda, un muñeco al lado mío, yo me largo de una vez, toma perro por hablarle así a mi barrumto, ah, 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 mierda, me jodí, muérete muñeco de mierda, Oigan perras, ¿por dónde andan? Rápido que parece que el refugio ya está cerrado, espera, ah, 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 por la conchaladora. Ja, 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 pero que carajos pasó, se armó, oh, 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 oh. Por la concha de su madre, mejor mi regreso será para que me revienten. Ah, 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 mierda, no, otra vez, no, tamaré porque a mí. Jajajajaja, pero que pasa por allá, hasta acá se siente el terremoto. ¿A la miércoles, esos muñecos llevan palos, tablas de todo en sus manos, o sí, ahora vamos de que ya no me quedo tome en sarte de pajeros. Perros de miércoles no se queden, ya casi tenemos a uno Jamás metenomanees a la mierda, ya me tienen de hijo con estos cabros Uy si que rico, ya violamos a uno ahora vamos por los demás cabros Vaya la miércoles pero que pasó con Rindia No lo sé, pero creo que le están dando una violación maldita de toda su vida Pobrecito, mierda, tenemos que ayudarlo ya se nos muere Muchachos no sean malos, maten a un muñeco por favor, creo que ya no la cuento Ja ja ja, yo también ja 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 Ya valí verga chicos, adiós Oh si ya volví jodidos de miércoles, ya valieron madre Ja 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 ja, nosotros ya llegamos y tu nada Ya espérate que ahí les caigo Ja ja ja, mierda, todo está bien fregado, ayuda Ja ja ja, joder, se nota que la violación está fuerte Ja ja ja, mierda, un culo de muñecos de nieve Ja 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 ja, mierda, un culo de muñecos de nieve Joder, William Sven, ayuda que están que nos dan duros Si ya vides de la entrada del túnel, ja ja ja, ahorita llego Pero cuidado que hay una zorra Ja 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 ja, mierda, dos zorras, cuatro muñecos concha, violación brutal concha Ja 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 ja, apúrate que te sacan la mierda ja 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 Pero que conchas, te encerraron, uy ya fuiste Tomen mierda, no me dejan salir Ahorita si te tenemos cabrón, muchachos en su marca, listos, fuera Concha chicos, ayuda Por la concha su madre se violaron a Williams Mierda, un minuto de silencio por él ¿Pero qué carajos haces aquí Williams? ¿Acaso no te violaron y te reventaron el culito los muñecos, ja ja ja? Putos, me dejaron y no hicieron nada por salvarme No mames, ¿por qué te quedaste atrás solito? Ya fue con tal que las ejimos, a la cuenta de tres salimos Uno, dos, tres A la mierda nos vamos Ya putos maten con todo Aaaaaa, mejor me regreso Uf, hasta que murió Bueno sigamos gente Joder, una zorra arrecha Aaaaaa, mierda de pechito un muñeco Disparen, disparen carajo Tu mentas, cascas, todos mierda, me cacharon putos Toma por atrevido maldito Aaaaaa, otro pajarillo Muchachos a violar no se ha dicho Aaaaaa, joder Mierda, maten lo que ahora nos quiere violar Estos huevones no aprenden Ahorita se la voy a meter todita Toma, toma, toma Aaaaaa Bien que te violen a ti y yo me largo Chivo, ya ves como eres, te mariconeas todito ¿Cómo que me mariconeo si ya lo maté? Aaaaaa, otra zorra O si al fin veo la luz ¿Qué luz mierda si estamos atascados? Toma, sas, sas, por la condenada se me acabó la munición Williams, esa música que pusiste para matar al tanque estaba buena Ah sí, una por ahí que tenía en mi reproductor MP3 Uy concha, sumaré tranquilo con el MP3 Ja 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 la pones para ir escuchándola mientras nos violamos a estos muñecos de nieve Bueno la pongo si todos quieren Yo la quiero escuchar Yo también, ojalá no sea para cabros Ja 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 pendejo, bueno allí les va Alerta Viene un tank Alerta Gracias. 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 Mierda, ya terminó la música muchachos. Tengo un culantro de músicas, pero la huevada es que me quede con la batería baja y no sé dónde enchufarlo. Yo sé dónde. ¿Dónde? En tu culo. Son una mierda, jajajaja. Con que estás muy gracioso. No, payaso. Waaah, mejor ya la pongo de una vez, porque me estás arrochando a cada rato, ahí va. Mierda esa no es joder. Pero que caracos bien marica. No me la peles Williams, bien chivito eres. Es que se me salió jajaja, ahorita si va. Tú has nacido gay, aunque cueste, hay que gritarlo, soy gay. Por la concha la lora, porque salen esas canciones si no las tengo. Joder Williams, con esto está más que comprobado que eres un chivo de mierda. Puta madre, te nos caíste Williams, no te creíamos así. Mierda esta es la última vez que pongo la música, es por la batería baja por eso salen esas canciones. Mierda esta es la última vez que pongo la música, es por la batería baja por eso salen esas canciones. Mierda esta es la última vez que pongo la música, es por la batería baja por eso salen esas canciones. Mierda esta es la última vez que pongo la música, es la última vez que pongo la música. Seguire yї que pongo la smokescuhi. Distrito. T imperio. Distrito. 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 Estrepla. Est Somos aquí. ¡Suscríbete! 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 Bueno creo que hemos llegado a la parte final. Esta canción si estuvo buena putito, no como las otras. Bien gay pareces con las otras canciones. Ya les dije porque mierda. No hay ni un cabro a la vista, entonces me la... Puta madre, estamos en la muralla china, me da marrón. Jajajaja, ¿pero qué carajos le pasó a ese huevón? Si quieren regresar a la ciudad, vayan al final de la muralla, los estaré esperando en 6 minutos. Joder, ayúdenme. Ahorita te vas a subir solito. Toma, 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 muere mierda. Concha, no muere el muñeco, parece que ya cuiste. No me digas eso por favor, no quiero valer verga. Amén. A su puta madre, gracias chicos por el amén, jajaja. Ahora sí podemos continuar, pero ¿a dónde mierda vamos? No sé ustedes, pero mientras estábamos salvando al maricón de Williams, un piloto en un helicóptero dijo que nos esperaba al final de la muralla en 6 minutos para llevarnos de vuelta a la ciudad. ¿Hablas huevadas en serio? En serio papu, no te miento. Bueno entonces como han escuchado todos, nos largamos a la mierdadido al final de la muralla. Jajajaja. ¿Cómo murió esa zorra? Muchachos les digo que tengan cuidado, porque si están saltando como cabritos a cada rato los pueden mandar a volar. ¡Disparadme! ¡Disparadme! No mamen, no veo final alguno de la muralla. Es porque creo que mide un kilómetro. A la mierda, y todo eso vamos a caminar. Ajajajaja, creo que sí. La puta madre, creo que mejor llamo moto y me largo al final de una puta vez. Jajajaja, como si hubiera motos por aquí. Bueno, hora de quemar muñecos. Mierda, corran que nos persigue bien arrecho. Corre, corre, corre que nos persigue. La mierda, estoy cansado de que me maten y maten a mis hermanos, nos quiero violar. Sigan corriendo perras que vienen atrás de nosotros. Carajo, pero no salten mucho. No te preocupes, ah, 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 mierda, porque yo valido. Ah, 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 no, 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 a mí no, por favor. Jajaja, te lo deje solito. Soy el puto amo, a mí no me hacen nada, ah, 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 ah. Joder, se murió nuestro compañero y pa' concha se me acaba la munición. ¿Qué carajos puede pasar? Jajaja, no lo sé, tal vez una orgía de duendes con muñecos y Santa Claus. Jaja, por pendejo, te la metieron. Joder, ya me hartaron, quémense como cabras. Y tómense, mendegordo feo. Excelente. Ahora ya nos falta poco para llegar. Mierda, casi me mandan a volar. Siguete nomás y no mires para atrás. Guaaaaa, verga. Casi me manda a volar, porfa maten a uno. Jajaja, toma poco judo. Mierda, pero no te la vies solito puto, espérame. ¿Y esto qué mierda es duendes? Y si venimos de parte de Santa Claus a violarte y dejarte un regalito en el culito. Devuélvanselo porque no lo quiero y dile que se lo meta por donde más le entre. Ya no se puede putito, solo tenemos que dárselo a cualquiera de tus amigos. A mí no me mire. Sas mierda, salgan de mi camino que ya me largo. Tú no te larga un jajaja, falta que te demos la última violada. Ah, no, ahora por favor, dénsela al que viene atrás mío. A ese ya lo violamos brutalmente. Ja, 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 entonces al que está delante mío. A ese ya le envió un escuadro personalizado para que lo violen también. Me vale madre, yo me largo. Váyanse sin mí, muchachos, ya me abrieron el ojete. Ja, 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 ja. Como que te abrieron el ojete yo ya casi llego al helicóptero. Tomen bola de gordo, tírase. Muajaja, chicos, bolitas de Santa Claus, ah, 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 era mentira. Ja, 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 siempre serán unos huevones esos duendes. Mierda sigue rápido, que estoy que aguanto como germa en el helicóptero. Muy bien, solo falta uno y nos largamos pendejos. Pero que mierda, uno, faltan dos todavía por subir. A la mierda tantos duendes muertos, que conuchas pasó aquí. Me llega ese huevón, le doy un minuto para que llegue o nos vamos los que están. Puta madre, dale rápido, Diego, si no te dejan aquí para que te den una violada por ciclos. Vamos, Diego, pica la salta, corre, inyectate, droga, a lo que sea, pero ya de... Por la condenada ya llegaron los muñecos arrechos. Conchaladora. Ahí ya voy, cholitos de mierda, esperenme solo un ratito que estoy violando duendes. No te demores que ya nos pisan los talones estos muñecos cachondos. Al fin ya veo el helicóptero, ya subo. Bueno, ya pasó un minuto de espera, así que me largo. No esperate, mierda. Tres. Sube subnormal de mierda que haces mirando. Dos. Ya llegó. Uno, y me largo a la mierda. UZ con las justas putitas nos fuimos a la ciudad a seguir robando. Cuando llegue me quiero robar unas putas para llevarlas a mi casa. Y yo me robaré a tu hermana. Ja 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 ja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.